¡Excelente día, chicos! Espero se encuentren muy bien, en compañía de todos sus seres queridos. Bien, chicos, el día de hoy toca que trabajemos con la afirmatura de Historia, en un tema muy sencillito, pero muy importante. El tema es la solidaridad de los mexicanos ante situaciones de desastre. Bien, chicos, ya vimos en geografía qué es un desastre, los tipos de desastres que hay, que dijimos que eran los desastres naturales y los desastres sociales o humanos, que son los que son creados o hechos por la mano del hombre. Bueno, vamos a hablar de la importancia que tiene la participación de todos nosotros, de todos los mexicanos, cuando alguna zona, alguna parte, algún estado específico sufre algún tipo de desastre. Bien, la solidaridad, responsabilidad y compromiso social de los mexicanos se ha manifestado en diversas situaciones. Algunos de los más importantes, y no porque los otros dejen de ser más importantes, sino por el efecto y el daño que ocasionaron, tanto económicamente como socialmente a las personas, fue el sismo del 19 de septiembre de 1985. Bueno, esa fecha, obviamente, pues, ustedes todavía no nacían, no estaban, pero algunos de sus papás, sus abuelitos, sus tíos, quizá les tocó vivir esta parte, esta etapa. En esta etapa, cuando sucedió este sismo, fue un sismo muy fuerte, que realmente sorprendió a toda la población, pero aquí lo importante que cabe destacar es cómo las personas salieron a apoyar, a ayudar, a tratar de rescatar gente entre los escombros, porque se cayeron muchos edificios, chicos. Fue un sismo bastante fuerte, en el cual hubo bastantes pérdidas humanas, desafortunadamente, pero las personas que estaban bien, que no les pasó nada físicamente, corrieron inmediatamente a tratar de rescatar personas con vida de esta gran tragedia, de este sismo. A eso se refiere cuando hablamos de la palabra solidaridad, ¿sí? El querer ayudar, el querer estar apoyando a los que nos necesitan. Ese es el significado, querer estar ahí y apoyar en lo que nosotros podamos. Bueno, y este sismo se repitió 32 años después, casualmente el 19 de septiembre, pero del año 2017. A ustedes sí les tocó vivirlo. Obviamente fue con menor intensidad, hubo también edificios, casas que se derrumbaron, que quedaron dañados, pero aún así el mexicano se caracteriza por apoyarnos, por darnos la mano. Veía algunos reportajes de días después de los sismos, como la gente que afortunadamente seguía conservando su casa, su patrimonio, ayudaba con alimentos, a las personas que no tenían nada. Ya después del primer sismo, que fue el 19 de septiembre de 1985, se creó un equipo, un grupo especializado en esto. Por eso cuando este sismo se repitió el 19 de septiembre, pero del año 2017, ya había gente especializada y preparada para apoyar, pero aún así la participación de todos los mexicanos fue muy importante. Entonces, la solidaridad no debe de ser y existir solamente cuando pasa un desastre de este tipo, sino esa la aplicamos todos los días, chicos, todos los días, en nuestro, en la misma aula, en nuestra casa. Es un valor que no debemos de olvidar y que se aplica día con día y muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, yo espero que esta explicación, muy pequeñita, les haya quedado clara, pero no deja de ser importante. Entonces, los sigo invitando a que practiquemos nuestra solidaridad todos los días, en casa, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Bien, con esto doy por terminado este video y espero que la sigan pasando muy bien, que se encuentren muy bien. Cuídense mucho, chicos, y esperemos vernos muy pronto.